Siempre he querido ser mamá, le agradezco mucho a Dios. Y este que es el mejor momento de mi vida, voy a ser mamá. Y pues aquí está la noticia, con ustedes he compartido todo. A través de una pequeña dinámica dentro del matutino de Televisa Hoy, la hija de la productora de televisión, Magda Rodríguez, quien tristemente ya no está con nosotros, dio tremenda sorpresa al público y a sus compañeros al revelar que está en la dulce espera de un bebé. La joven presentadora del matutino reunió a todos sus compañeros para hacer una dinámica donde a cada uno les entregaron una paleta que decía van a hacer tíos. En ese momento todos empezaron a voltearse a ver preguntándose quién estaba embarazada o quién de sus parejas estaba esperando un bebé. Cuando de repente Andrea Escalona toma la palabra y dice ¡Voy a ser mamá! ¡No sabíamos! ¡No sabíamos! ¡No sabíamos! Vimos que toda la escenografía del show cambió radicalmente. Aquí los conductores tuvieron un momento más íntimo donde Escalona nos contó un poco más de su embarazo. Con el video de un ultrasonido de rutina, Andrea comentó ¡Tengo 13 semanas! ¡Todo está bien! ¡Estoy muy emocionada! ¡Todavía no me la creo! ¡Aquí está! ¡Les presento al bebé! Ya de una manera más personal y obviamente con lágrimas en los ojos le agradeció profundamente a sus compañeros de programa quienes le refrendaron su cariño y la apoyaron al momento en el que recordó a su madre Magda Rodríguez. Y es que según las palabras de Andrea Escalona su mami desde el cielo le mandó este precioso regalo. Andrea Escalona enfatizó diciendo La hija de Magda Rodríguez también fue cuestionada si ella ya sabía el género de su bebito. Así como preguntaron por el padre de su futuro primogénito. Andrea comentó que todavía no sabe qué es, si es niño o niña pero sí le agradeció profundamente al papá de su bebé diciendo lo siguiente Le quiero agradecer mucho al papá, a Marquiño Mejor papá no podía tener mi bebé A la familia de Marco y a todos ustedes, de verdad muchas gracias. Muy astutas, Andrea Legarreta y Tania Rincón afirmaron que ellas ya tenían unas cuantas sospechas de que algo le estaba sucediendo a su querida compañera y es que Andrea Escalona había cambiado su rutina de esta manera, con sus propias palabras ambas mencionaron Conocemos a Andrea Escalona y nos percatamos que cambió su alimentación le sumó vitamina C, ya no estaba haciendo abdominales y en el camerino yo decía, esta señora está embarazada. Por su parte Raúl Araiza junto a Arate la Torre y Paul Stanley afirmaron que a ellos ni les pasó por la cabeza de que Andrea Escalona estaba embarazada. Este fue el muro de la fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto Bye